Seguro que alguna vez te has preguntado qué son estos filamentos que flotan en la kombucha. Quédate a ver por qué. El SCOBY es la simbiosis de bacterias y levaduras. Es el ingrediente mágico de la kombucha. Y a veces lo podemos encontrar flotando en la botella o en el fondo de la kombucha. Mézclalo suavemente para integrarlo con el líquido. Además, el SCOBY tiene un alto contenido probiótico y está genial consumirlo. Bueno, y os preguntaréis qué es eso de los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que están en la kombucha y en otros alimentos. Estos probióticos son beneficiosos para nuestro organismo y ayudan a mejorar la gloria intestinal. Por eso es tan importante consumirlos y, sobre todo, hacerlo de manera periódica. Por ejemplo, con una kombida al día. Ya sabes, encontrar SCOBY en tu kombida es toda una suerte. Coge tu botellita, mezcla el pozo con el líquido y toma probióticos a disfrutar mientras que te cuida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!